Ciudadanos de diferentes municipios de Managua continúan acudiendo a los centros de vacunación contra la COVID-19. La alta demanda del inmunizante es evidente en las largas filas y espacios de espera en los centros médicos. La alta demanda del inmunizante es que esto ha causado muerte a muchas personas. Pues fíjese que estaba realmente a no vacunarse. Sí, soy Cruz Rojeta. Pero no quería, pero ayer vino mi hijo y ya lo vacunaron a él, me fui con él también. ¿Es importante que toda la familia se vacune? Es importante, sí, porque nosotros tenemos una señora con coronavirus, pero ya está pasándole porque la llevaron ahí a un médico. Y yo les digo a todos, pues, que yo estaba renuente en que se pongan la vacuna, porque es importante, no sabemos qué puede pasar más para allá. ¿Ya viene vacunado, amigo? Así es, estimado. ¿Qué le parece el proceso? Bastante tardadito, porque son bastantes las cantidades de personas que estamos acudiendo al centro de vacunación, pero gracias a Dios ya estamos saliendo. ¿Es llamado a las personas que no quieren vacunarse o que no quieren venir a los centros? Que se vacunen, esto es una realidad, el virus es una realidad, es una enfermedad que sí se está dando, está lamentablemente matando a personas jóvenes, a adultos, mayores. Entonces yo les recomiendo que sí se vacunen, es una enfermedad bastante dura que está afectando a la población, pero les aconsejo que se vacunen para estar protegidos. No quiere decir que no les vaya a dar, pero les va a golpear un poco menos. ¿Qué le pidieron? ¿Qué requisitos tuvo que traer? Solo la cédula. ¿Cuánto tiempo esperó para vacunarse? Casi ocho horas, hermano, vine a las tres de la mañana. O sea, anda desvelado. Sí. ¿Vale la pena esperar tanto tiempo? Sí, por la enfermedad sí. ¿Cuál es el llamado que le hace a las personas que todavía deciden no vacunarse? Que se decida vacunarse, sí, porque para tener esa enfermedad en la casa me voy a evitarlo. Hay que combatirla, entonces. Sí. ¿De dónde vino usted, amigo? De aquí Linda Vista. ¿Tuvo rápido entonces el proceso? Sí, la entrada fue rápida, fue la que había bastante gente, pues mayor también, porque los jóvenes casi no visitan. Pues imagínate que yo tenía esa gran preocupación, de que como no me había puesto la vacuna y soy enfermo crónico, digo yo, si me llega a dar el virus, difícil que vaya a salvarme. Entonces yo le sugiero a la mayoría de personas, sobre todo a los de edad, porque a veces somos renuentes, los viejitos somos renuentes, pero sí tenemos que preocuparnos por nuestra vida y por la de los demás. Cabe mencionar que la mayoría de dosis aplicadas a las personas mayores de 30 años han sido donadas por la comunidad internacional a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El proceso de aplicación de la primera dosis de COVID-19 para mayores de 30 años continuará a lo largo de toda esta semana en varios departamentos del país. Marcos Medina, Noticias 12.